¿Cuál es la nueva canción de Jera MX que promete ser un hit? Mediante sus redes sociales, Jera MX compartió un previo de una rola que suena bastante bien, ya que mantiene el estilo del Jera de hace algunos años atrás. Y sinceramente necesitas escucharla a continuación. Si te gusta esta rola no olvides darle like a este video. Estoy harto, los escucho, me aburro, quiero estar solo. No entienden que sin redes esta red yo la controlo. La calle contaminada con sponsors de políticos. Artistas en campaña bailan haciendo el ridículo. Por unos cuantos pesos chupan un par de testículos. Bendita la música, me tiene de discípulo. Todo evoluciona y hace que nada es lo de antes. El problema no es que cantes, es que te sientas cantante. Opinan de una silla con autífonos con LED. Yo igual fuera millonario si apagar el internet. Voy escribiendo esta mierda, fumando desde mi jet. Dice nunca, diga nunca porque puede darte sed. Pero mírame a la cara y dime qué le vas a hacer. Si no respeto las reglas y yo soy mi manager. Soy más necio que personas, soy el que nunca abandona. Soy una leyenda viva como el 10 del Barcelona. Estoy harto, los escucho, me aburro, quiero estar solo. Bendita la música, me tiene de discípulo. Bendita la música, me tiene de discípulo.